Chiquitita, tan solo una vez más cosita Una vez más, te voy a formar un lado Esta vez quiero decir que ya no siento más Yo sé que tienes toda la razón y que la tuya Pero aunque no quieras tú, mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En ti, tan solo queda la ilusión de ponerte a mirar Amor, tan solo una vez más ¿Qué dice? Quédame por mí Voy a ver tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias En tu nada, no la vivir contigo Eso ya te siento Y eres amor mío Ya no hay conforto Ya no hay conforto Con volverte a ver Solo te pido Y me beso Una vez te pido Una vez más cosita Eso es todo para la obra Allá Yo me beso Ya no hay conforto Y ahora mismo muero como el rey me haré Por un solo de ti te amaré más Yo te daré a mi vida